¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Sí, yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo sé bien lo que has sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdura nuestras ofensas, como también nosotros pertenemos a que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu Valleísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu Valleísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu Valleísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu Valleísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu Valleísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su doblosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y del mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que en nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por los niños que nos han acompañado, Fabricio, Diego Alejandro y Daniel Andrés. Pedimos por todos los niños del mundo entero, bendícelos Señor con tu infinita misericordia y acompáñalos siempre. Paz y bien. Señor, escucha nuestras súplicas y derrama tu infinita misericordia sobre nosotros, nuestras familias y el mundo entero. Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Nada me podrá abatir, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria es Jesucristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Nada me podrá abatir, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria es Jesús.